Parece ser así, tan simple de explicar, un tema tan común de escuchar. Te quiero contar del amor de Dios, mas no sé por dónde comenzar. Es tan profundo, intenso, inmenso y es por mí, extravagante e infinito y es por ti. Todo el mal que he hecho no me alejará, del amor de Dios por mí para salvar. Por eterno amor murió en la cruz, para que yo viva plenamente en él. Por amor se dio así para morir, por amor me transformo en un nuevo ser. Incondicional, amor de Dios, el mayor regalo que nos entregó, no lo puedo explicar. Canciones que canté, poemas que leí, todos los intentos que ya vi. No me hacen comprender, no saben describir, el amor que tiene él por mí. Quien da la vida para morir en mi lugar, tiene un amor inexplicable para dar. Todo el mal que he hecho no me alejará, del amor de Dios por mí para salvar. Por eterno amor murió en la cruz, para que yo viva plenamente en él. Por amor se dio así para morir, por amor me transformo en un nuevo ser. Incondicional, amor de Dios, el mayor regalo que nos entregó, no lo puedo explicar. Y de esta manera, tu amor me da, me dio salvación en la cruz. Todo el mal que he hecho no me alejará, del amor de Dios por mí para salvar. Por eterno amor murió en la cruz, para que yo viva plenamente en él. Por amor se dio así para morir, por amor me transformo en un nuevo ser. Incondicional, amor de Dios, el mayor regalo que nos entregó, no lo puedo explicar. ¡Gracias!